Ángela Aguilar sorprende con su bella voz ahora al interpretar a capela Amor Eterno de Juan Gabriel. La cantante Ángela Aguilar, hija del cantautor Pepe Aguilar, sigue sorprendiendo con su bella voz en redes sociales. Y ahora lo hace al interpretar a capela Amor Eterno de Alberto Aguilera Baladez Juan Gabriel. Ángela Aguilar, quien tiene 16 años de edad, es dueña de una voz única y encantadora y ha demostrado ser una excelente intérprete. Los mejores comentarios en México y Estados Unidos ha recibido y ha demostrado tener un gran talento. En un video que coloca en sus historias de Instagram, Ángela se aprecia entonando Amor Eterno, éxito en la voz de Rocio Durcal y que han cantado y grabado muchos artistas más. Una voz fresca, limpia y perfecta se aprecia en el audio y tras cantar Amor Eterno, Ángela recibe los mejores comentarios y halagos por tal motivo. Y otra joven que va por las mismas en el sentido de que ya ha mostrado inquietud por dedicarse a cantar es Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín. La adolescente publicó en Instagram en noviembre pasado un video en el que canta un tema de Lady Gaga e igualmente fue admirada y felicitada por el público en dicha red social. Mía Rubín Legarreta viene de una familia llena de talentos. Sus padres, Andrea Legarreta y Eric Rubín han destacado en la actuación, la música y la conducción. Así que no es de extrañarse que la joven haya heredado algo de ellos. Andrea, la famosa mamá, está orgullosa después que Mía cantó un éxito de Lady Gaga y rápidamente se llenó de halagos por parte de los usuarios. ¿Quién crees que canta mejor? Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!